Hola, buen día. ¿Cómo anda la gente de Universo Gym Zacarías? Bueno, acá estoy. Esperando mi clase de indoor a través de Zoom con el negro de días. Estoy haciendo una entrada en calor. Ya me preparé todo. Estoy acá con mi toalla. Después cargamañolas. Ya cargada con la comida. Suelo tomar, siempre tomo. Yo entreno con lo mismo que compito. Le pongo cada cargamañolas por ejemplo 90 gramos de carbohidratos por hora. Cuando hago estos entrenos así largos y fuertes. También lo particular. Me encanta entrenar indoor. Como siento que el trabajo lo puedo hacer más eficiente. Además cuando son pasadas cortas y con potencias muy altas. Los trabajos en el negro son muy power. Así que terminamos los sábados muertos. Les recomiendo cuando entrenen busquen un lugar de la casa. Que sea adentro o afuera, en un balcón, en una ventana. Que sea aireado. Ya que estar adentro nos hace transpirar mucho más. Hay que tener en cuenta el tema de hidratación. Hay que hidratarse bien. Y cuando son entrenos largos. Hay que pongar como si estuviéramos compitiendo. Les cuento que a mi me encantan hacer estos tipos de trabajo. He estado 5 horas, barra 6, en el rodillo contra la pared. Suelo concentrarme un montón. Por eso me cuesta, me está costando hablar ahora. No necesito del paisaje. Ni de ver nada. Me pongo música fuerte. Y ahí voy. Trato de sacar energías. De pensamientos lindos. Imagino carreras. Visualizo el objetivo. Y le doy duro. Porque sé que la única forma de lograrlo. Es enfocándome. Y dando lo mejor de mí. En cada entreno. Sé que a algunos no les es fácil. Pero. O que les cuesta. El tema de concentrarse. Pero pedalear acá. Hay que salir desde acá. El corazón. La pasión. Lo tienen que trasladar a la cabeza. Y darle. Y disfrutarlo. Y pensar que. Que lo están haciendo porque lo eligen todos los días. Porque les gusta. Porque les hace feliz. Porque es saludable. Y. Todos. En un trabajo. O en el día a día. Siempre hay algo. De la rutina. Que no nos gusta. Y bueno. Hoy nos toca. Esta forma. Y hay que. Valorarla. De alguna forma. Un sistema. ¡Gracias!